Queríamos hacer un espacio que tuviera nuevas lecturas y que nos permitiera a nosotros mismos volver a concebir qué significaba arquitectura. Pensamos que era muy importante hacer este desarrollo lo más exclusivo posible en el sentido de que no hubiera dos villas iguales. Cada uno de los departamentos está diseñado como traje a la medida. Tuvimos el privilegio de estar trabajando en un terreno espectacular en el cual tienes de un lado el mangle, la selva y del otro lado tienes el mar Caribe, una playa privada espectacular. Es un lugar que se vive de una manera diferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!